Hola soy Ana de Pasteles La Moriliana y el día de hoy vengo con esta linda y hermosa gelatina, es bien sencilla, es simplemente visual. Y aquí ya tengo mis jeringas con los colores ya listos. Y en la caja de información recuerden les voy a dejar la gelatina suero o pueden utilizar la gelatina treleches también. Bien y miren aquí no vamos a utilizar gubiabujas, aquí nada más vamos a utilizar nuestra jeringa. Y como vieron ustedes yo utilizo una duya para hacerle lo que es el centro a nuestra flor. Lo que pueden hacer ustedes es que hasta con la misma jeringa pero con la parte de atrás verdad no se preocupen o a puro cálculo. Esto es como para que nos quede más en el centro y no nos tengamos que salir mucho de ahí. En la caja de información les voy a dejar el link de como yo preparo mi gelatina suero, de como hago mi gelatina transparente y los colores pues también como los hago los de las gelatinas. Pues bueno yo utilizo ya saben colores en gel. Los líquidos también son buenos pero si quieren unos colores como más fuertes. Los colores en gel quedan más bonitos, ya saben colores en gel de repostería. Entonces en el centro miren empezamos a hacerle unos retoques también a la gelatina. Vamos a limpiarle con una servilleta de papel, servitualla. O hay unas esponjitas también que son como para maquillar. Pues también esas las podrían utilizar. Nada más tengan cuidado que no suelten mucho este como lo que traen las esponjitas. Porque eso yo los he visto en algunos videos tutoriales y me llama la atención pero yo prefiero trabajar con las servilletas de papel. Me han preguntado entonces digo yo pues bueno podemos ir experimentando de poco en poquito verdad con algunas cosas. Y como vieron ahí le hice un retoque con gelatina negra. Entonces este vamos a empezar a hacerle los pétalos cuidadosamente. Ya saben si ustedes creen que la gelatina se le está saliendo mucho la gelatina a la hora que la están inyectando. Este dejenla que se enfríe un poquito más. A lo mejor puede ser que está más calientita que fría. Y eso suele pasar que se empieza a salir lo que es nuestra gelatina suero de nuestra gelatina transparente. Entonces miren vamos a seguir con el siguiente pétalo de la florecita. Y yo le voy limpiando verdad para que esta pues nos vaya quedando bien chula de bonita. Entonces esto es más que nada visual y practiquen que esto es no es nada fuera del otro mundo. Esto es súper facilísimo. Entonces miren cuando vamos haciendo la segunda capa de nuestros pétalos vamos a ir poniéndolo en medio de los dos pétalos de abajo. Vayan viendo cómo y se van a ir formando. Por eso les digo es más que nada visual pero su gelatina transparente acuérdense de sacarla del refrigerador unos 5 o 8 minutitos antes de que la van a trabajar para que no esté como muy durita. Y luego aparte también suele pasar que se nos empieza a agrietar o a romper. Aquí la gelatina que estoy utilizando como ven ustedes está súper transparente es porque es la de cerdo y la de res queda casi igual. Nada más que queda un poquito más amarillita pero al tiempo que nosotros trabajamos nuestras gelatinas quedan muy bien también. O sea no quedan nada de feas. Ya a ustedes depende cuántos pétalos le quieren poner si la primera capa, la segunda capa yo le pongo tres capas a veces hasta cuatro. Y aquí en esta flor como ven ustedes no le vamos a poner lo que es hojitas verdes. Entonces pero si ustedes le quieren poner este pónganle es la misma técnica del centro hacia afuera que empiezo a trabajar igual como en las rosas 3D que ya tenemos en el canal el video disponible. Primero empiezo a hacer lo que es la parte negra en todas las gelatinas dependiendo de cuántas voy a hacer verdad o dependiendo de cuánta cuántos litros de gelatina voy a hacer transparentes pues también. Bien, por lo regular estos videos que yo les muestro aquí son de dos litros de gelatina transparente desde las gelatinitas que estoy encapsulando en 3D y con la gelatina que estoy terminándola. Si de la transparente o dos litros y medio aproximadamente les digo va a depender de 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 qué tan grande van a ser ustedes su su gelatina. Entonces empiezo con el círculo negro a hacerle todo lo que son los pistilos así chiquititos porque hay otros que quedan así como diferentes como más con más figura. Pues estos son más sencillos nada más picamos y vamos como inyectando hagan de cuenta que es una inyección pero este en gelatina que se va a ver nuestra flor cuando nosotros este la volteamos. Entonces este hagan de cuenta que es eso que es como una inyección le la vamos este poniendo la gelatina adentro y le vamos apretando para que vaya saliendo la gelatina suero. Hago todo lo que es lo negro después hago lo que es lo rojo como vieron ustedes que tiene unos retoques ahí de rojo no se le ve mucho pero se le alcanza a ver. Y ya que están listas las gelatinas bueno este si voy terminando una la voy llevando al refrigerador y después la otra para no mantenerlas afuera después las dejamos una media hora en el refrigerador para que cuaje bien y ya después en una ollita con agua a baño maría. Bueno pues con el agüita bien calientita vamos a empezar a desmoldarla cuidadosamente ojo estos moldes no llevan nada de desengrasante o sea por decir manteca vegetal nada lo que queremos es que nos quede lo más este mejor posible para que también a la hora de que nosotros podamos encapsular este nos ayude a que no se vea como grasosa nuestra gelatina porque suele pasar. Pero yo les digo yo les enseño a mi manera videos para principiantes o avanzados también como ustedes gusten pero yo les muestro como yo voy trabajando y que sea fácil también de que lo puedan hacer ustedes. Y miren el resultado es este mientras nosotros ya tenemos que tener nuestra gelatina también transparente fría nuestro molde ya saben este es un molde de repostería el de metal. El otro es un recipiente que nada más encontré yo en la cocina y me gustó como para que me ayudara para el encapsulado de las flores. Entonces como ven ustedes ahí vamos a ir acomodando nuestras flores de una en una yo me humedezco un poquito las manos para que pueda mover lo que son las gelatinas si ustedes gustan pónganse guantes y no pues así nada más con sus manos bien lavadas. Entonces acomodo todas las gelatinas que tiene que llevar el molde alrededor algunas 6 o 7 depende de cuántas y de qué tamaño verdad va a estar su gelatina y separo una porque es la que voy a poner en el fondo como vieron anteriormente al principio del video. Entonces voy poniendo lo que es la gelatina fría y lo voy a llevar a refrigerar aquí si debe de estar bien cuajada la gelatina por aproximadamente unas 4 horas a 5 horas o a lo mejor puede ser que se cuaje en menos tiempo verdad porque lo que queremos es que después al tiempo de que ya está bien cuajada la podamos desmoldar y este no les pase como a mí me pasó en un video que yo por que quería trabajar rápido la gelatina. Se me hizo fea y el video se los voy a dejar en la caja de información para que lo vean miren después de que ya está bien cuajada la gelatina como vieron le retiré el agua y es el agua fría porque yo le puse agua fría verdad para que cuaje más rápido el agua se le pone al molde para que esta tenga peso y que pasa para que queden también las gelatinas ahí bien este acomodaditas por eso es que le pongo agua en el molde que yo pongo en el centro esa misma agua la retiro la llevo a calentar y se la dejo por unos minutos a la gelatina para que me ayude a desmoldar ya que el molde este blanco ahora ya le voy a decir yo un molde porque me ha ayudado mucho para mis gelatinas 3D este no lo engraso porque les digo no me gusta que después se ve como que la gelatina un poco así media revuelta media grasosa lo que quiero es que se vea lo más transparente posible y miren ahí me costó un poquito de trabajo pero yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo. le retiro la gelatina limpio mi molde para que quede bien limpiecito y para que se vea más bonita nuestra gelatina más limpia son pequeños detalles que hay que cuidar verdad entonces miren aquí le pongo muy poquita gelatina en el centro entonces como mi gelatina que va a ir en el centro yo la tenía ya desmoldada y la tenía en el refrigerador pues está bien fría miren la vamos a acomodar ahí se empieza como que a resbalar un poquito pero la vamos a ayudar con una cuchara o con la misma mano a que quede en el centro miren ya que vemos que ya no se mueve le vamos a ir agregando un poco de gelatina para que esta quede fija bueno tenemos que ayudarla también a la gelatina verdad y que no ande bailando ahí después a la hora de que la desmoldemos que quedó por otro lado la gelatina verdad lo que queremos es que nos quede lo más bonito posible cuando le puse un poco de gelatina la llevé al refrigerador para que cuajara algunos 20 minutos o puede ser un poquito más para que quede pegajosa en nuestros dedos para enseguida ponerle el resto de gelatina transparente entonces por eso no le puse al principio este lo que fue toda la gelatina porque después iba a salir bailando verdad o iba a quedar movida del lugar entonces lo que hago es que la sumerjo en un poco de agua caliente no muy caliente pero que si esté calientita y le despego también como vieron con un palillo de dientes con un picadientes entonces empiezo a hacer así como zig zag o a mover la gelatina y listo ya está para desmoldarse verdad que fue un proceso fácil de hacer esta gelatina 3d bueno pues yo les doy las gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros bye y ya saben están invitadísimos a suscribirse al canal si es que ustedes gustan y a compartírmelo hashtag pasteles la moreliana y si me gustan seguir en facebook pasteles la moreliana la fanpage de darle like bienvenidos a cada uno de ustedes ya saben yo aquí lo que comparto son videos para principiantes bien sencillos donde yo sé que ustedes lo pueden hacer ahora sí me despido bye